Desde que salió Plantas vs Zombies un 5 de mayo de 2009, fue completamente revolucionario y cambió el ámbito de los Tower Defense, haciendo con su estilo un juego que nos marcó para siempre en nuestras vidas. Su éxito fue tanto que el mismísimo EA se atrevió a comprar PopCap Games por más de 750 millones de dólares, una locura. Desde ese entonces EA fue el encargado de gestionar PBZ, que en ese entonces era su juego más popular. Desde ese momento, EA empezó a desarrollar proyectos y juegos con muchísimo más presupuesto. Es por eso que gracias a EA, juegos como Plantas vs Zombies 2 y la saga de Garden Warfare nacieron. Este último, tenía un estilo diferente, este era un juego shooter de tercera persona basado en equipos en el que los jugadores toman el control de plantas o zombies en un entorno multijugador cooperativo o competitivo. Aunque la idea de EA era descabellada, puesto a que nunca le habían cambiado la forma de jugar PBZ, ni tampoco sabían nada del tema, el juego fue un éxito en ventas, superando las expectativas. Gracias a eso, los de EA se plantearon la idea de una secuela de Garden Warfare, así naciendo Garden Warfare 2, que este tenía más personajes, más variantes, nuevos mapas, nuevos jefes, modo offline etc. Sin embargo, hubo cosas que no trajo ni se utilizaron en su entrega original. Así que hoy te traeré un top de cosas que Garden Warfare tenía y no fueron utilizados en su secuela. Comencemos. Comencemos con los mapas. Los mapas de Garden Warfare 1 para mí y en mi punto de vista son mejores que los del Garden Warfare 2, ¿por qué? Porque para mí el estilo que tienen estos mapas, me hace acordar al PBZ 1, sinceramente no sé por qué, pero, he de decir que para mí los mapas que mejor resaltan y los que se nos viene a la mente, son los mapas Calle Principia y Colinas Cáscara Rabias, por el simple de que el minijuego que tenían al final, creo que era divertido, de ambos bandos, las plantas defendiendo de que no entren, y los zombies por otro lado, encargándose de las defensas que en esos mapas son el masor cañón y la nuez gigante, los ingenieros construyendo el teleport, y por otro lado los científicos y el estar entrando y protegiendo a los zombies. Esa sensación a la hora de jugar hace que estos mapas para mí, sean los mejores del Garden Warfare 1. En fin, lo que decía, tristemente estos mapas no fueron agregados al Garden Warfare 2, la lista de esos mapas que no fueron agregados son, Centro del Jardín, Pisos Suburbanos, Costas de Mordedura de Tiburón, Fincas Hombos, Pueblo Chomp, Portes Cambiwa, Cruce de Joyas, Curso Intensivo, Costas de Madera Flotante, Costas de Madera Flotante de Noche, Calle Principal, Calle Principal de Noche, Cañón de los Cactus, Cañón de los Cactus de Noche y por último Colinas Cáscara Rabias de Noche. El único mapa que agregaron en el Garden Warfare 2, es Colinas Cáscara Rabias. L. Uno de los cambios más raros y extraños que Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 hizo, fue el cambio drástico que sufrió el ingeniero, no solo en su aspecto, sino también en sus habilidades y formas de jugar. Hablemos un poco del ingeniero del Garden Warfare 1. El aspecto de este zombie, es uno que a mucha gente le recuerda al minero de PBZ1, sin embargo, como el zombie minero no encajaba en un juego de disparos, lo convirtieron en un ingeniero, teniendo más sentido por sus habilidades que usa, las cuales son, granada sónica, dron sombot y martillo neumático. La apariencia de este zombie es la de un ingeniero, con el típico estereotipo de que a esto se les mira el trasero, XD, tiene un casco amarillo y usa barba. Las variantes de habilidades que tiene son algunas como, mina sónica, esta es como la granada sónica, pero actúa como mina y se puede usar 3 veces, el tronco ET, es una versión diferente al dron sombot, esta variación tiene más resistencia, más velocidad, su tipo de disparo es la de un láser y la forma de tirar los conos es en uno en uno, y la última es el turbo martillo neumático, que es una versión alterna del martillo neumático, sin embargo, este es mucho más rápido, llegando más lejos, aunque este sacrifica el tiempo de uso, pues dura menos tiempo. Se podría decir que el zombie ingeniero, es una versión zombie del cactus, por sus habilidades parecidas, tales son como las del dron sombot, que se asemeja a la habilidad del cactus llamada, dron de ajo. Este zombie por cierto, cumple una función en jardines y cementerios, este lo que puede hacer en esa modalidad, es construir un teletransporte, que lo que hace es teletransportarse a un lugar, más cerca del punto de captura, ahorrando tiempo para que lleguen más rápido, el puede construir torretas, para proteger el teletransporte. La torreta tiene 3 mejoras, una es la primera que se fabrica, es rápida de hacer y su tipo de disparo, es parecida a la del dron sombot, su segunda mejora es un poco más tardada en fabricar, a este le sale algo en la cabeza, y su tipo de disparo es parecido al disparo de la arma del ingeniero, y por último, la tercera mejora es mucho más tardado, a este le salen 2 cohetes alrededor suyo y su tipo de disparo es la de un cohete, que es la que más quita daño, volviéndolo peligroso y muy fuerte. Pero en Garden Warfare 2 modificaron algunas cosas que tiene, como primero, su característica barba, la cual también se la sacaron a todas sus variantes que por cierto, en BFN si fue incluido, la segunda cosa es que la habilidad dron sombot y dron cohete, fueron reemplazados por el lanzador de pernos grandes y lanzador de pernos deslumbrado, que son parecidos a la habilidad del lanzaguisantes, la cual te permite disparar muchas balas, con la desventaja de que no te puedes mover. La razón por la que reemplazaron su habilidad, fue porque intercambió roles con el cactus, ahora el ingeniero, siendo parecido al personaje de rosa, pues ambos pueden construir teletransportes y estos pueden paralizar a sus rivales. Saliendo del tema, el dron sombot se podría decir, que fue la inspiración de la creación del amigo loro, habilidad que usa el zombie llamado capitán barba muerta, aún así, la habilidad del dron cohete no se usó, y no fue implementado en lo absoluto. Y por último, las mejoras que se les podían hacer a las torretas, fue descartado, puesto que hasta incluso se pensó en también hacer lo mismo a los cristales que rosa, puede construir en los teletransportes que construye, teniendo tres etapas con las que se podían actualizar. Finalmente, se decidió que ambas torretas se construyeran en su tercera etapa de forma predeterminada y, por lo tanto, el Mark I y el Mark II no se usaron. Se desconoce por qué no fueron agregados. El modo jefe en Garden Warfare 1, es un modo exclusivo para computadoras, y consolas de nueva generación como PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X barra S. Para PS3 y Xbox 360 no está disponible. El modo jefe es una clase jugable tanto para las plantas como para los zombies. Mientras les dejo un gameplay de ese modo, les explico de qué se trata este modo. Funciona de manera muy diferente a las otras clases, ya que no es un personaje real que combate o apoya al frente en el campo de batalla, sino que es un vehículo volador en el aire. El punto de vista también es muy diferente, ya que todas las plantas y zombies presentes en el campo se pueden ver a vista de pájaro del mapa. El avión Boss Mode puede desplegar estaciones de detección, curación y recuperación, junto con un ataque aéreo. El avión Boss Mode también tiene la salud más alta del juego entre las clases jugables, con un total de 2000 de vida. Para reunir los recursos para realizar acciones, el jugador debe reunir solo cerebro, según el lado en el que se juegue el modo jefe. El sol y los cerebros caen de la pantalla a intervalos determinados, y deben ser recogidos con un cursor que funciona con el sensor Kinect. Debido al poder de la clase, solo un jugador puede estar en modo jefe en un equipo. Cuando se implementa una habilidad, excepto el ataque aéreo, se lanzará al suelo en un contenedor, una caja de envío de madera para las plantas y una caja de metal para los zombies. El contenedor se rompe al impactar contra el suelo. Cuando se daña, la aeronave Boss Mode, si no se daña durante algún tiempo, comenzará a regenerar salud a un ritmo de 20 salud por segundo, hasta que se restablezca toda la salud. Lastimosamente, este modo no fue implementado en Garden Warfare 2, tal vez porque casi nadie lo usaba o no era tan necesario. Una pena. Y ahora hablemos de variantes que no fueron incluidos, o bueno, entre comillas no incluidas, ya luego les explico por qué. Bueno, retomando el tema, hay variantes exclusivas que PBS Tagarden Warfare 1 tiene, las cuales fueron por patrocinios de comida y bebidas que recibió el juego, los cuales eran personajes con la temática del patrocinio, por ejemplo, el que más gente recuerda es el Dr. Chester, un zombié con la apariencia del mítico Chester Chetos, de la franquicia de Sabritas Chetos. Es una variante del zombié científico, la cual su Chese Blaster inflige 30 de daño y tiene un ataque de muy corto alcance, como el químico y el zoologo, pero puede disparar a una velocidad muy rápida. Su arma tiene 8 municiones y se obtiene al abrir el paquete de personajes del Dr. Chester. No solo ese personaje agregaron, sino también fueron el Guisante de Bayas, representando a Acuafina, el Cactus Cítrico, representado a Flowers Blast y la Carnívora Chester representando a Chetos. Como era de esperarse, estas variaciones no fueron incluidas en el Garden Warfare 2, por el simple hecho de que eran personajes patrocinados, que probablemente no les iban a dejar meterlos, pero estos personajes sí que están, con diferente textura, estilo y nombre, comenzando con el Dr. Chester, que fue reemplazado por la variante zoologo, el Guisante de Bayas fue reemplazado por el Guisante de Roca y la Carnívora Chester fue reemplazado luego por la Carnívora Unicornio. El único que no fue agregado fue el Cactus Cítrico. Por cierto, las habilidades que tenían los personajes, Carnívora Chester, como Chessy Bob y el Chester Rue, y el Científico como Bola Pegajosa de Guepardo, Deformación Curse y Estación de Curación de Guepardo tampoco no fueron incluidos. Y por último tenemos a los objetos, que podemos equipar en el Garden Warfare 1, que algunos no fueron incluidos, como esta cabeza de Minecraft que tiene el Zombie Ingeniero, entre otros muchos objetos que si menciono el video probablemente dure una hora, y nadie quiere eso, así que ya a ustedes les toca ver cuáles no fueron incluidos. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, si es así, agradecería que me den un like, y que me regalen una suscripción, ya ustedes deciden, pero bueno. Yo me despido, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!